Gracias por tener en la labor tan grandiosa de informar a la población. Vamos a tener ahora la presentación del señor Juan Barán para la apertura de esta reunión. En esta gloriosa mañana, después de que nos hayamos comunicado con el Ser Supremo, esa vida y esa salud que tenemos cada uno de nosotros, es una gran bendición. Creo que en esta mañana venimos muy conscientemente a que venimos. Entonces, ya la sabiduría de Dios puede iluminarnos durante la estancia de nosotros acá para darle prioridad. Yo creo que el tema fundamental de esta mañana es priorizar algunos proyectos. Entonces, hagamos conciencia que nosotros mismos practiquemos una solidaridad, practiquemos una democracia, una democracia que nos lleva a la unidad. Ahora, estamos acá representando a la población. Es aquí donde nosotros vamos a demostrar esa madurez que tenemos. El tema fundamental es priorizar uno o dos proyectos. Entonces, hagámoslo, hagámoslo con eso es una necesidad. Hagámoslo con esa mañana, porque en esa comunidad necesitamos más de los hombres. Dejémosle, hagámoslo con ese movimiento que nos ha realizado a veces en todo y en esta mañana. Dejémosle, hagámoslo con ese movimiento que nos ha realizado a veces en todo y en esta mañana. Y en esta comunidad. Muchas gracias. Me invitemos. Voy a repetir. En la intervención del compañero Alejandro, ya pidió esta celebración de Dios. Somos hermanos. Y creemos que en esta mañana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Gracias.